La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía Que mucho le gusta a la gente criticar Y siempre están pendientes Y si así mismo fueran, pero para ayudar Pero parece que les pagan por hablar La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía Tú sigue hablando que papá Dios me bendiga Porque primero fue hablar de mí Quiero que te echa que no se ha de creitar Porque soy muy rápido para atacar Pero la presión no le gusta aguantar Cualquiera tira y se pone en la red Tú me criticas porque a mí que sí no puede Deja saber, hablando de más Sigue fieco, no tengo escena, tu problema Deja saber, hablando de más Por eso es que no me rebala, que este es mi lema La opinión es tuya, pero la vida es mía Yo lo escuché bien, yo quiero todo el mundo con la mano arriba La opinión es tuya Pero la vida es mía La opinión es tuya Pero la vida es mía Y la opinión es tuya Pero la vida es mía Y la opinión es tuya Pero la vida es mía Una bulla